Estamos de vuelta para contarles que por lo menos 15 delincuentes intentaron asaltar una empresa en la comuna de Renca, sin embargo no lograron su cometido. Gabriela Segura nos cuenta por qué, qué fue lo que les impidió realizar este atraco. Muy buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Unas conocidas como barrera New Jersey, que son estas barreras de concreto y que estaban protegiendo justamente el portón que intentan derribar estos delincuentes. Lo decían ustedes, eran cerca de 15 personas que durante la tarde de ayer llegan hasta esta bodega que almacenaba muebles. En tres vehículos llegan hasta este lugar con la intención de robar con el método del alunizaje. Se ve en las cámaras de seguridad como ellos utilizan uno de estos vehículos para intentar derribar el portón. Sin embargo, allí es cuando se encuentran con este mecanismo que son estas barreras de concreto, conocido como barreras en New Jersey, que impiden que ellos puedan finalmente romper el portón e ingresar hacia el interior. Fueron varios los intentos que ellos hacen en el lugar para intentar derribar este portón. No lo consiguen, por lo que finalmente deciden escapar del lugar, dejando allí este vehículo que queda bastante a mal traer luego de los varios intentos de poder derribar el portón, lo que no se consigue. Una medida que había tomado esta empresa que ya anteriormente había sido víctima de otros robos, al menos dos robos en el mismo lugar, lo que originaron que ellos comenzaran a aplicar distintos mecanismos para poder estar más seguros, como por ejemplo, trabajar con el portón cerrado y también poner esta barrera para que no pudiesen entrar los delincuentes en caso que quisieran aplicar alguno de estos métodos, como el que iban a aplicar ayer estos delincuentes. Les decía yo que son cerca de 15 aparentemente menores de edad, según lo que relatan los mismos testigos, quienes luego escapan del lugar dejando allí el vehículo que habían utilizado para intentar ingresar, suben a los otros dos autos y escapan sin ser detenidos. Nos conversamos con una persona que trabaja en un local al frente y también con uno de los trabajadores de esta bodega. Escuchamos qué fue lo que nos comentaron. Que ellos venían para acá a reciclar, entonces yo por eso iba a venir al portón. Pero no, era para agarrar fuerza, para tirar el auto de colas. Menores de edad, sí. Puros niños chicos. Ya esta es la tercera vez. Bueno, afortunadamente ayer fue, digamos, no positivo para ellos. Tranquilidad, entre comillas, porque realmente está difícil la situación y no sé qué irá pasar más adelante. Claro, por suerte en este caso este intento de robo no termina favorable para los delincuentes, aunque ellos escaparon sin poder ser detenidos. Sin embargo, la empresa queda de todas maneras con la inseguridad de lo que pueda pasar y también con, de cierta forma, esta medida que da resultado positivo el poner esta barrera para evitar este tipo de delitos. Y de eso.